Hoy tenemos unboxing, además, hoy tenemos unboxing potentísimo. Os quiero mucho, suscribiros, darle a like, esto es un vídeo. La gente del chat ahora mismo nos estará insultando porque el chat odia a YouTube, YouTube odia al chat. Es como que es una guerra de dos mundos. Me han regalado una taza de Kanye West. O sea, ¿tú sabes lo que es levantarte por la mañana y ver la cara del Kanye West? Ahora mismo todo está, todo el chat ahora está así. Ah, por favor, no nos castille. Que no se haga la lluvia, por favor. Todo el chat ahora mismo está así. Después de esta increíble taza, lo que os quiero enseñar es este regalo. ¿Qué me han hecho? Yo no sabía que podía conseguirlo y me lo han conseguido. Me lo han regalado el tito musgo para la sesión de fotos de milkshakes que hice. Se supone que este se llama El Hombre Perfecto. No será una coincidencia, ¿no? O sea, digo, si se parece a mí y es El Hombre Perfecto, no lo sé, será por algo. Me ha dado un poco más el sol de lo que debería, pero dos gotas de agua. Pero es racista, exacto. Por cierto, esto me lo han comprado de Londres. O sea, no lo hay aquí en España. Ahora mismo es yo para la sesión de fotos de boxeo que hice, ¿vale? ¿Y ahora quién es? ¿A qué eso os parece ahora? Decir nombres. O sea, random. Se me parece a alguien, pero no sabría decir a quién, ¿eh? Qué bueno está, ¿eh? Se acabó el azúcar, es súper nisado, es muy malo, me tengo que poner en forma. Es algo malísimo para los niños, para la salud. No te aportes absolutamente nada. Es malísimo. Lo de no comerme, justo su parte de calzones porque ha sido oro. ¿Qué pasa? Ah, es que eres muy macho, ¿no? Es que eres muy heterosexual, ¿no? Chicos, masculinidad frágil. No, 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 no. No, no, me cumé, me cumé el pantalón. No, me he cumado, tío. Musgo, tranquilo. Estábamos en paz hasta ahora. Guarda ese arma. Vale, siguiente. He intentado saber qué es esto, pero no tengo ni putísima idea. Es un paquete de, supongo que ropa. Ah, claro. Es un regalito de mi pana, IlloJuan. Tío, de verdad, de verdad, no puedo más. IlloJuan, no puedo más. Tres XLs. ¿Por qué la gente cree que soy Big Show? Soy grande, soy alto, pero de ropa llevo XL. Soy una persona normal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, chicos, ya tengo seis prenditas para la siguiente collab de Minded. ¿Cómo que todas vienen firmadas por IlloJuan? Y justo vienen además firmadas exactamente aquí, que ahora no lo veis. Pero cuando estén en Minded lo vais a ver. Y las firmo mañana. O sea, las firmo a IlloJuan mañana, tío. ¿Cómo va a ser posible esto? Oh, jeez, jam. Y delante pone, oh, jeez. Oh, lo pone Flow ACDC. Ah, claro. Por cierto, pone 3XL, pero no es tan grande. Es como una XL Oversize. No es tan grande. O sea, esto me vale de puta madre. Me he quejado de gratis. ¡Ah, mi nariz! ¡Ah, Dios, cómo duele! Joder, vaya pelo, tío. Soy pelirrojo. Ah, sí, nena. Oh, jeez. Y yo, Juan, si quieres un outfit con esto, por tan solo 15.000 euros, ¿sabes el fotón que te subo? Juanito, sold out, bro. Sold out ese mismo día. Y te estoy haciendo oferta. Obviamente porque es colega. Obviamente porque es Juan. Si no fuera Juan, no. Aquí, mientras muestro la sudadera, para que no se aproveche de mi Juan, pon los típicos tags en toda la pantalla. Que Juan es del sur, bro. Que esa gente no paga por nada. Juanito, solo 15K. ¿Cómo se llama la marca? Cuando hable con Juanito os digo la marca. Creo que esto es nuevo drop. Aquí pone un loguito pequeño que pone OG's Cupidont Collection. Ah, vale. Esto es una colección que supongo que era para San Valentín. Quiero entender. Vale, Juan. Una cosa es que no me pagues para la promo. Pero lo de que uses mi yo a tamaño real para imprimirlo en la espalda de la sudadera y no pagarme derechos de imagen, suena a la cor a la tuya. Este es más básico. Pone de OG's. Muy básica. Y a mí es que me mola la prenda así. Pone solo de OG's. Toda blanca entera. Crew neck. Ya está. Limpia. Clean. Me gusta la prenda así. Y luego lo demás son camisetas. Que no las voy a abrir ahora. No quiero abrirlas porque camisetas estoy a full hasta arriba. Y lo que más voy a usar ahora que hace frío son suaderas. Y habrá que empacar para el vinter. Obviamente si ya viene su paquecito y tal. A ver. Quiero Narcissic. ¡Aaah! Tenemos casi todas las prendas preparadas. ¿Qué pasa? Que todo lo tendremos listo para mayo. ¿Cuál es el problema? Que la colección fue pensada para ser una colección de invierno. Mayo sacar colección de invierno. No lo sé. A eso le he dicho. Realmente ¿cuándo sacarlo? Si sacarlo en un clima caliente ya que ya empieza mayo, ya empieza calorcito. O esperarme y sacarlo en invierno. Pero dije ¿para qué voy a esperar? Y hacer a la gente esperar aún más si el que lo quiera lo va a querer. Y la idea no es hacer colecciones de verano y de invierno. La idea es lanzar drops como cápsulas. Cada cierto tiempo lanzar cápsulas de varias prendas. Saca bombers. Sabéis que lo he pensado ¿no? Sigo con el boxing pero os comento una cosita rápida. He visto que estas semanas le ha caído. Que le ha caído mierda. A Kanye. Por lo que sacó con Yeezy. Podéis observar que tiene las Yeezy Pots. El mono, la camiseta de wet. Y luego ha sacado los básicos. Bueno ya no están. Pero había sudaderas de zíper. Y sudaderas cerradas ¿vale? Y me llamó mucho la atención una cosa. Y muchas opiniones de. Fuá. Sin más. Fuá. Pues no me impresiona nada. ¿Sabes por qué no te impresiona nada? Porque cuesta 18 euros. Porque si esto costara 350 cada prenda. Estarías flipando. Y estarías diciendo. Guá. Dios necesito comprar esto. Que guapo el puto Kanye. Y se la ha sacado. Guá. Mira que concepto. Va a sacar camisetas cuadradas y feas. Como recortadas a mano. Pero guá. Que guapas. Nunca se ha visto algo así. Pero claro. Como cuesta 18 euros. Y se lo va a comprar todo el mundo. Entonces ya no mola. Volvemos a lo de antes. Todo nos molesta. Todo es. No. Sí. Pero es que. Es que. Es que. Lo tiene todo el mundo. Y es que no es tan especial. Porque solo pone un uno. Sigue. Me cago en la puta. Al final me voy a comer los genitales del hombre de chocolate. Porque me estoy cabrando. Guy. No. No. Porque ya da igual. Cagaste bro. Tengo. Un paquete de Zara. Musgoco. ¿Por qué has comprado fast fashion? Estás destrozando el planeta. Tío. Me está dando un calor. Juanillo del pillo. Uy. Caso. Si os hago un spoiler sin querer de una cosa. Y os hubierais quedado de piedra. Es un abrigo largo. Que encima es de los que no me gustan. Porque me va a quedar por encima de la rodilla. Que me molesta muchísimo. Porque me gusta que me. Me cago en la puta. Tengo. La nariz partida. Me he comido un chocolate de 700 calorías. Esto me va a quedar pequeño. Tengo el pito pequeño. Soy jaiser. Joder. Qué mala suerte, tío. A ver el pito. Mira qué espalda de gorila. Mira, es que esta espalda, bro, es que... Claro, ¿qué hago con una espalda así de grande? Es que no me entra, tío. ¿Qué manga es esta? 130 eurazos. Pero ¿cómo podéis tener tanta cara? Puta sífilis, tío. Me tiene jodido. Este pantalón tiene buena pinta, ¿eh? Me recuerda a un pantalón que sacó Louis Vuitton hace tiempo. Es black. Black cock pantalón. Pero diferente. Está como todo desalichado, desalachado. Bueno, no sé cómo se llama. Hemos abierto un paquete de Zara. Una taza. Un chocolate. La ropa de Jojuan. O sea, creo que es el unboxing más raro que he hecho en mi vida. O sea, la combinación no tiene ninguna absoluta lógica. Coño, si este es de mi colegón, bro. My friend, my friend Jake. Logan, thank you, thank you. Thank you for the drinks, man. Nice to meet you. I see you next time. Here in Spain, bro. Waiting for you. Big love for you, man. Yes, yes. You know, bro. We here. We waiting for you. We can dinner something, you know. Este es de mi colegón, bro. ¿Qué vais a saber vosotros, tío? Si no es vuestro amigo Logan, es mi amigo, bro. Si estáis envidiosos, lo siento mucho. Es mi colega. O sea, esto me lo ha enviado él. Esta promo... Bueno, es colega, tío. No pasa nada. No, no, es ad. No, es ad. Es colega, es colegón. No. No. No.